revuelto con el glifosato porque esta vaina me está funcionando no me controlo después vino y me mandó le mandó al cultivo un poco de guarapo para crecimiento y esa vaina con alguno de esos productos como que neutraliza el otro total de que en este cultivo la vez pasada tuve perdida por hacerle caso y le mostré el otro que estaba al frente que no hice lo mismo y entonces ellos se dieron cuenta que el tipo la embarró debieron llamar la atención pero mira aquí yo lo estoy haciendo el manejo que aprendí a hacer la tracina que se la estoy tirando allá aquí el sucio que salió fue mínimo amiguitica de glifosato por eso se tiró en algunas partes y listo mientras el agua y los fertilizantes que le hemos tirado eso es todo lo que se ha hecho aquí ¿y ese fertilizante es el agua o es folia? no no es folia es en grano aquí no puedo utilizar eso porque porque las tierras mías no son parejas aquí las personas que han venido a pedir asesoría yo les digo no si la tierra es plana utilice fertilizante de ¿como? líquido si líquido foliar si eso se llama ¿cómo se llama? ¿cómo se llama ese proceso? foliar no 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 bueno eso se llama un proceso que en el mismo riego no lo mete fertilizante 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 el fertilizante no lo mete y ya se ríe yo lo compré pero lo desmonte ¿por qué? porque donde había dos ondulaciones no llegaba el agua aquí en el centro de Querida no llegaba porque ya el agua es deficiente una tierra pareja funciona perfectamente bien pero una tierra como esta ondulada no es recomendable utilizarla ¿qué hora es la ondulada para regarlo en la mañana? aquí pasa un tipo todo el día ¿todo el día botando a gusto? todo el día no porque esto se hace por válvula se controla por válvula vamos a ver las válvulas y una pregunta ¿y en ese sistema de riego por goteo no le pueden meterle el fertilizante? eso te está diciendo hay una parte donde no riegas tampoco ¿cómo? hay una parte donde no riego con donde no riegas por goteo no, 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 no todo con goteo todo riego por goteo lo que pasa es que es parte donde llega un poquito menos el agua y ahí donde va a llegar menos el agua también llega menos el fertilizante agarra para llegar pero riega fertilizante yo lo hago manual o sea, si yo tuviera la posibilidad de hacerlo por feteliego yo lo hiciera es lo mejor todo no tuviera que utilizar ninguna persona aquí porque es que esa es la parte más difícil para conseguir trabajadores para acá a toda esa parte ¿qué variedad de maíz utiliza acá? este es cerato de singenta cerato de singenta este es transgénico 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 pero mira 38 días apenas 38 días 38 días JC de asimismo este es transgénico acá está 15